Aquí tienes. Ya son suficientes, por favor, comamos. No cortes más, comamos lo que está en el plato. Ah. ¿Qué? Si me como las manzanas, me expulsarán del paraíso. No te preocupes, no causaré problemas. Me iré al amanecer mañana. Estamos en el infierno, Kemasa. ¿A dónde irás? No lo sé. Pero sé que debe haber un lugar en el mundo en el que pueda ir. ¿Alguna vez te alejaste de tu casa? Nunca. Siempre estuve con mis padres. Pero una vez vi a un castillo cerca de mi casa. Sin ellos. Con mi tío. Él me quiere mucho. Pudo conseguir permiso para llevarme. Me sentía feliz como en el paraíso. Estaba muy feliz. Sí. Utilicé un vestido y usé un poco de maquillaje de mi madre. Pero tú no necesitas usar maquillaje. Fue un gran día. Y mi tío me compró un helado, un helado sabor vainilla. Mientras lo comíamos, me dijo la historia del castillo que conocí. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Y ese fue el mejor día de mi vida. Pero está prohibido ser feliz. El señor Fikret me vio con él. Sí. Mientras estaba escuchando la historia. Mi padre me entregó al señor Fikret. No puedes volver a tu casa, ¿sabes? Te van a encontrar. No me encontrarán. Iré tan lejos como pueda. La familia Karakaya jamás se olvidará de ti. Eres la esposa de Fikret. Pero nunca serás libre. Sé que soy su esposa. Ellos me obligaron a casarme con él. Pero juro que yo nunca quise que eso pasara. Pero mi vida no les pertenece. No seré parte de sus planes. Me iré de aquí, no importa dónde vaya. Quizá podré ser feliz. Y las estrellas guiarán mi camino. Tal vez, ellas me protejan. Puedes caminar tras la luna y guiarte por las estrellas, pero estamos atados a la tierra. El cielo nunca nos protege, Azuré. Este lugar no es digno para alguien como tú. En todas partes hay malas personas. Todo el mundo es ingrato. Y si alguien te busca, te encontrará. feliz. Oye, achievements. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.